Hola amiguitos, bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a hacer nieve artificial. Necesitaremos tres tazas de bicarbonato y una taza con agua fría. Echamos tres tazas de bicarbonato, eh Mireia. En el medio, en el medio, en el medio. ¡Echala, échala, échala! ¡Todo, todo, todo! ¡Muy bien! Ya quedan dos. ¡Muy bien! ¡Echamos las tres tazas de bicarbonato! Echamos poquito a poquito el agua. Un poquito más. Y removemos. Vale, remueve. ¡Qué chula te ha quedado, eh! ¡Muy bien! Ahora vamos a echar poquito a poquito el agua. Y a remover. No, 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 no. Está fría la niya. ¿Eh? Si Que frio Fría 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 Estoy haciendo habla Estoy sola Fue 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 Ahora Ahora ¡Gracias! 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 ¡Arra, si más vamos a lo hacer! ¡Se imagina lo venido! ¡Los gritos! ¡Gracias! ¡No! ¡Adiós! Así tenéis un decorado para poder jugar con vuestros hijos en la nieve, aunque hagan 30 grados como hoy, a Olafiel le han dado un abrazo caliente, a Olafiel le han dado un abrazo caliente. También le podéis poner un poco de colorante para poder jugar con ella. Para hacer vuestros decorados de muñeco. Está súper divertido. Yo quiero más. ¿Más qué? ¿Más rosa? Sí, ya más. ¿Más rosa aún? Sí. ¿Súper, súper, súper rosa? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gustaría el mundo rosa? ¿Que todo el mundo fuese rosa? Sí. ¿Te encanta el rosa? Pintar de rosa. ¿Y si nos pintamos todos de rosa y salimos pintados a la calle de rosa? No. ¿Eh, Mireia? No. ¿Te gusta el rosa? Mireia. Sí. ¿Sí? Ahí. Pues... Quiero azul. ¿Tú quieres el azul? Vale. Que tú. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like, compartid y suscribiros. O si tenéis algún traba, algún disfraz o alguna cosa de pitufo, os ponéis un poco de eso y ya, mira, Diego ya tiene las manos de pitufo. Sí. ¿Te digo? Sí. ¿Eres un pitufo? No. Me parezco. Y este... Uy, qué mezcladillo de colores ha hecho Mireia, eh. ¿Qué color te ha quedado? Rojo. 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 Azulgrana. 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 Hola, Diego. Qué chulo te ha salido ese. Sí. Es un pulpo demonio. Sí. Sí. El rojo te hubiese salido igual mejor porque parece un demonio rojo, ¿no? Porque parece el de Monstruos S.A. Sí. Es una mezcla, ¿no? Entre los dos de Monstruos S.A. El peludo azul y el pequeño de un ojo, verde. Sí. Sí. Y... Oh, oh. Parece que esto empieza a descontrolarse. Ja, ja, ja. Mireia, ¿qué haces? Es que le hago los colores. Mireia. Y mi mano está llenando. Sí. Papi. No, no, no. ¿Qué haces? No. Nuestras manos son de colores. Para el azul. Azul. ¿Tienes las manos? Sí, no morirás. Ah, pero hay que ir al médico. Tienes las manos azules. No, no pupa. ¿Las tienes pupa? No. ¿Y por qué las tienes azules? Yo sé que hay que ir a un médico ¿Por qué las tienes azules, Mireia? Sí ¿Tenemos que ir al médico? Yo las tengo yemas de rojo Papá, papá ¿Y por qué estás azul? ¿Como pitufo? Sí ¿Por qué? Manchao ¿Estás manchao? Sí ¡Oh! Madre mía, qué manos le habéis puesto Menos mal que han dicho en la tele que grabase las manos Si no, tendríamos que ir todo el día con las manos rojas O azules Menos mal que nos lo han dicho en la tele Espero que os haya gustado Un saludo y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!